Música Muy orgulloso de haber participado de este logro y de poder estar mirando, teniéndolo acá en las vitrinas del club y por la historia que tengo, a pesar de que mucha gente no sabe la historia que tengo detrás de esto, yo 2005-2006, que estaba creo que Claudio Borgui, estaba aquí y me había llamado, estuve hablando para venir, estuve muy cerca. No se dio después en el 2011 nuevamente, cerca, y no se dio y siempre le, no es porque esté diciendo esto ahora acá en frente a cámara, sino que se lo había dicho a mi señora un par de veces que quería venir acá y si me tocaba la oportunidad era la tercera y iba a venir. Ir para esto, más todavía. Es algo muy gratificante, mis hijos se sienten tan identificados con el club, a pesar de que estamos hace un año, eso significa que para ellos también es especial y lo sentimos así en la familia.